Vamos a los apartamentos de tallado Ese depósito es el que estaba ahí, que le enseñé ayer, creo yo, ahí está el depósito Ese ya estaba aquí Y ver qué se puede seguir haciendo porque Ya veas una terraza, va a haber otras manos, a ver dónde las Otros albañiles que vienen ahí conmigo, pero a ver qué vamos a poner a hacer Porque vamos a estar amontonados todos tallando los cuartitos Estamos sacando la granza, mire, mire Compré granza a granel y la estamos sacando la que vamos a usar Pasamos tres clases de arneros Para llegar a un cuarto que es lo que queremos de granza Tiene varias bolas hernidas O sea que iba la cosa caminando bastante bien Y la tarima que ya viene que es más, mire Ya va a estar poquito